En el partido de vuelta, las Águilas empataron el marcador global con un gol de Iván Zamorano que estaba claramente en fuera de lugar, pero el árbitro Armando Archundia no lo marcó. Se acabó el torneo clausura 2024 de la Liga MX, finalmente la América se coronó como campeón y se convirtió en el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Y como todos saben, hay una gran polémica con respecto al penal que le dio el título a las Águilas. Para muchos esa jugada no era penal y fue otro título que le regalan a las Águilas del América, para otros es un penal claro y el América es un justo campeón. Y obviamente este tema se está hablando en todos lados, todo mundo está haciendo videos al respecto, pero nosotros no vamos a hablar de eso. A raíz de esta polémica, lo que te vamos a presentar es el top 5 de las finales robadas en el fútbol mexicano. Aquellos campeones que levantaron el trofeo, pero que tuvieron por ahí alguna manchita o un error arbitral, les terminó dando el título. Y en el número 5 del top de finales robadas del fútbol mexicano, tenemos involucrado nuevamente al Cruz Azul, esta vez contra el Toluca. Se trata de la final de la apertura 2008. Cruz Azul visitaba a los Diablos Rojos en la bombonera con una desventaja de 2 a 0 en el marcador global. Y la final se fue hasta los penales donde los Diablos Rojos derrotaron al Cruz Azul. Pero hubo una jugada muy polémica que sin lugar a dudas hubiera cambiado el rumbo de este partido. José Manuel Cruz Alta del Toluca arrolló dentro del área a César Villaluz del Cruz Azul. El jugador de la máquina incluso tuvo que salir en camilla conmocionado por el golpe, pero el árbitro Roberto García Orozco no marcó falta. No expulsó al jugador del Toluca y obviamente no le concedió el penalti al Cruz Azul, lo cual por supuesto hubiera cambiado completamente el resultado del partido. Gerardo con ella, qué buena pelota para el Duende. Con el pecho que choque, choque, se pedió un penalti del árbitro, dices a la puritita pelota. Me parece a mí a lo lejos que es una jugada muy fuerte, Beto Lati, pero me parece accidental totalmente. Es que puede ser jugada de fútbol, puede ser accidental, hay que ver qué pasa con la pelota. Si no la tocas, vas a atropellar al adversario, este es un penal clarísimo. En el número 4, la final del torneo de apertura 2005, Monterrey contra Toluca. Los Diablos Rojos nuevamente fueron campeones del fútbol mexicano tras derrotar 3 a 0 a los rayados de Monterrey en su propio estadio. Pero, nuevamente hubo una manchita arbitral y es que el árbitro Marco Antonio Rodríguez expulsó a 3 jugadores derrayados en el partido. Y por lo menos 2 de esas expulsiones fueron muy injustas. Obviamente, con tantos jugadores menos, Rayados no pudo contener al Toluca y los Diablos Rojos obtenían su octava estrella. En el número 3 de nuestro top de finales robadas en el fútbol mexicano, el Clausura 2006. Probablemente no te acuerdas de esta final en primer lugar porque fue aburridísima. Y en segundo lugar, porque a nadie le importó. La final la jugaron los Tuzos del Pachuca contra el San Luis. Los Tuzos se coronaron campeones gracias a un penal que marcó el árbitro Armando Archundia ante un clavadazo del jugador Andrés Chitiba que, por supuesto, no era penal. Entra Chitiba dentro del área, sigue Chitiba, Chitiba, penal. ¡Ay, penal para el Pachuca! La primera en todo el partido que en cara Chitiba desborda y le cometen penal, dice Archundia. Momento cumbre. Con este regalito de Archundia, los Tuzos obtuvieron su cuarto título en la Liga MX. Número 2. Final del verano 2002 entre Necaxa y América. De entrada, el partido ya tenía mucha polémica incluso antes de jugarse, debido a que el dueño de ambos equipos era ni más ni menos que Televisa. Por si fuera poco, el América llevaba 13 años sin ser campeón, por lo que obviamente se levantaron las sospechas. En el partido de ida, el Necaxa sorprendentemente se llevaba la ventaja 2 a 0, pero en el partido de vuelta, las Águilas empataron el marcador global con un gol de Iván Zamorano que estaba claramente en fuera de lugar, pero el árbitro Armando Archundia no lo marcó. En este marcador, el partido se fue a tiempos extras, y el América volvió a ser campeón con la ya desaparecida regla del gol de oro. Número 1 de finales robadas, clausura 2017, Chivas contra Tigres. Una de las finales más polémicas de los últimos años. Chivas tenía el marcador a su favor y el título en la bolsa, cuando en los últimos minutos del partido, el defensa rojiblanco Jair Pereira le metió un patadón a Ismael Sosa de los Tigres, quien había entrado al área con balón controlado, pero el árbitro Luis Enrique Santander decidió no marcar el penal. El árbitro reconocería un año más tarde en una entrevista que se equivocó y debió haber marcado ese penal, lo cual le hubiera dado la oportunidad a Tigres de empatar el marcador global e irse a los tiempos extras. Sin embargo, esto no ocurrió y el rebaño alcanzó su título número 12. Y les traemos de regalito un bonus track, una final más robada en el fútbol mexicano. Probablemente muchos no se acuerdan de esta final o ni siquiera la vieron, porque se trata del primer torneo corto que se jugó en la historia del fútbol mexicano, el llamado Invierno 96. En aquella final se enfrentaron los guerreros de Santos Laguna contra los Rayos del Necaxa. El primer título de Santos llegaría por medio de un cabezazo de Yared Borghetti al minuto 82. Sin embargo, el delantero mexicano estaba en claro fuera de lugar, pero Arturo Bricio no lo marcó. ¡Nicolás mete al centro! ¡Nicolás mete al centro! Ligeramente adelantado, ¿no? Ligeramente, ligeramente. Ligeramente adelantado y tiene razón los mecaxistas. Lo difícil era detectarlo en primera instancia. Sí, ligeramente la pelota cuando saca a Nicolás del centro. Borghetti está un pasito adelante y un paso adelante fuera de lugar. El árbitro dice es gol. Con este gol, Santos ganó aquella final 4 a 3 en el marcador global y obtuvo su primera estrella. Y es tan recordado este gol que incluso afuera del Estadio de los Guerreros hay una estatua de Yared Borghetti recordando aquel momento. Aunque para muchos la estatua que debería de estar es la de Arturo Bricio con unos lentes para la ceguera. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué otras polémicas recuerdas en finales del fútbol mexicano? Ahora que ya existe el VAR, ¿crees que realmente ha ayudado para que ya no existan las polémicas en el arbitraje y hacer el fútbol un deporte más justo? Déjanos tus comentarios y opiniones. Comparte este video para que más gente se una a la conversación. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones y la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y sigue a la media tijera. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Yo soy Sergio Camacho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!